En un centro de rehabilitación de Valledupar se suicidó mediante la modalidad de ahorcamiento María Cristina Tavares Restrepo, quien denunció en el 2022 a su excompañero sentimental por violencia intrafamiliar. Él se llama Billy Álvarez, es sargento del ejército, lo cual yo conviví con él más de dos años. Y sí, la verdad sí, o sea, fueron varios maltratos, yo me aguanté que iba a cambiar. Ya después no lo denuncié por miedo, porque él me amenazaba. Ya después saqué fuerzas de donde no tenía para denunciarlo. La mujer de 37 años fue recluida en el centro de rehabilitación Hombres de Bien debido a un cuadro psiquiátrico, ya que atentó contra la vida de su hijo, un menor de edad. El cadáver de María Cristina será trasladado a Pereira, de donde era oriunda.